Hace unos días comentamos que surfistas estaban buscando la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y finalmente tenemos dos representantes más en este deporte y se trata de Sol Aguirre y Alonso Correa. Ambos ya sellaron su clasificación pese a que faltan todavía algunos días de competencia en Puerto Rico. Ambos ya están clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024.